La Procuraduría General de la República consignó ante el juez cuarto de distrito a cuatro personas por el presunto delito contra la biodiversidad en la modalidad de acopio de pepino de mar. Agentes de la Policía Estatal asegurarán el pasado 10 de enero en el puesto de revisión vehicular, ubicado en la salida del tramo carretero Tetis-Mérida, un total de 785 kilos 900 gramos de producto marino que se encontraban en un vehículo con placas de Yucatán, mismo que era trasladado a bordo de una grúa. Los policías entrevistaron al conductor de la grúa, quien señaló como responsables a un sujeto que iba con él como copiloto y a las otras tres personas, una del sexo femenino, que estaba a bordo de una camioneta courier estacionada a unos metros delante del puesto de revisión. Por ello, los presuntos responsables del delito contra la biodiversidad y el producto acuático quedaron a disposición del fiscal de la federación, que en integró y consignó el pasado 12 de enero el expediente ante el juez de la causa. Con imágenes de Manuel Chan, Merli Gómez, Notivisión.